Gracias por permanecer con nosotros desde su casita y abrirnos la puerta de su corazón. Les recordamos a todos ustedes que este programa es Miradas de Fe y hoy estamos tratando el tema número 23 que se titula Convencidos de Pecado por el Espíritu. Pero antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir a través de los siguientes medios de comunicación. Estamos, como siempre, por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo y, por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Padre, ¿y todos somos pecadores? ¿O ya hay algunos que no? Se podría preguntar eso. Creo que nadie se lo intenta, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Jackie, realmente, aunque parezca una pregunta tonta, ¿verdad? Y no se ría, pero es lo que hablábamos al principio y justamente de lo que trata el tema de hoy. No todos somos conscientes de que somos pecadores. Esa respuesta que tú tienes de manera automática, ¿verdad? De decir, sí, todos somos pecadores. Pues eso, no todo el mundo. La acepta y lo asimila. Exactamente. Tiene esa conciencia. De hecho, Jackie, a mí me sucede, y yo no sé si tú te has encontrado con personas de este tipo, a propósito de este tiempo de Adviento, ¿verdad? Que la iglesia nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a ver las cosas que no estamos haciendo bien, para corregirla, para cambiarla. Y por eso se nos hace una invitación especial en este tiempo del Adviento, acercarnos al sacramento de la confesión. Entonces, se da con mucha frecuencia que hay personas que no se confiesan. O sea, y son personas muy creyentes, muy cristianos, hasta de misa diaria. Y justamente, Jackie, ese tipo de personas a veces desarrollan una conciencia de que como yo voy todos los días a misa. Como uno todos los días. Yo beso el Rosario de la Misericordia a las 3 de la tarde. Antes de levantarme ya tengo mi Rosario en la mano. Bueno, como yo hago el bien de vez en cuando, pues yo no tengo nada que confesar. Y no se confiesan. O sea, no tienen absoluta conciencia de pecado. Para ellos, están completamente limpios. O sea, son santos. A ver, e incluso se escudriñan un poco y dicen, pero es que yo no he hecho mal a nadie. Yo no he matado. Yo no le he hablado mal a nadie. Que yo he hecho nada. Pero es el primer pecado. ¿Te entiendo yo? Claro. Efectivamente. Pero nosotros, ¿verdad? Tú y yo, y tal vez muchos de los que nos están mirando, pues son conscientes de esta realidad. Pero ellos, lamentablemente, no. Y de hecho, a veces uno lo juzga, ¿verdad? Por esta actitud. Exacto. Pero hay que ponerse en el lugar de esas personas. Recordemos que el tú saber que hasta de mirada puedes pecar, hasta de pensamiento puedes pecar, no es algo que te ha surgido porque tú eres muy inteligente, porque tú eres muy estudiosa, porque tú fuiste a la universidad, o porque tú eres una supermujer, sino que eso es una gracia que se te ha dado a través del Espíritu Santo. O sea, que padre, también. O sea, esa conciencia. El presumir de inteligencia, por ejemplo, también es un pecado. Es lo que tú me quieres decir. No, 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 obviamente. Porque, de hecho, es que lo que pasa, que cuando el pecado se mira desde la razón, entonces no se reconoce, no se visualiza con mucha claridad. Ok. Si tú te fijas, los grandes intelectuales, los grandes pensadores, se burlan del pecado. Sí. O sea, lo que la iglesia llama pecado, para ello es un sinsentido. Exacto. Es un infantilismo. Porque ellos miran el pecado desde su raciocinio, desde su cabeza. Y cuando el pecado tú lo miras desde la razón, entonces se te oculta. Pareciera que aquello que tú estás haciendo mal, realmente no lo es. Pareciera que el tú serle infiel a tu esposa, a tu esposo, es algo justificable. Es algo de lo que tú tienes derecho, inclusive. Ahí, si tú te fijas, hay muchas mujeres que dicen, yo tengo derecho a estar con los hombres que yo quiera. Exacto. Y eso lo dicen ellas convencidísimas. Con el que me gusta, he escuchado. Efectivamente. O muchos hombres también que dicen, yo tengo derecho. Yo no soy hombre de una mujer. Yo soy hombre de tener dos y tres mujeres. Y lo dicen con una conciencia, pues, totalmente tranquila. Porque para ellos eso no es pecado. Precisamente por eso, Jackie. Porque no tienen la gracia, la luz del Espíritu Santo que les ilumina y les hace ver sus pecados. Tú sabes, Jackie, que en la vida espiritual, mientras más tú vas profundizando la vida espiritual, mientras más tú vas cultivando la vida espiritual, más vas descubriendo tus pecados. Ahora mismo, el nivel de espiritualidad que tú tienes, a lo mejor te está encubriendo muchos pecados. Pero a la medida que tú te vas acercando más a Dios, pasa lo mismo que cuando tú tienes una tela que está sucia, que a simple vista no se le ve el sucio. Exacto. Que de repente tú la vas acercando a la luz y mientras más tú la acercas a la luz, más vidente, más palpable, más visible, se vuelve, se muestra la suciedad que tiene. Exacto. Entonces, es lo que pasa con la gracia del Espíritu Santo, que la gracia del Espíritu Santo, cuando tú vives en pecado, tú estás en una absoluta oscuridad que no te permite ver nada. Por ejemplo, ahora mismo, si tú apagaras las luces que hay en tu casa, o si tú te pusieras un paño, si tú cerras los ojos, para ti no existiera o no existiría nada a tu alrededor. Exacto. Porque tú no puedes ver nada. Sin embargo, tu casa está llena de cosas, de objetos. Pero eso tú lo sabes porque tú tienes luz para verlo. Si a ti te quitaran la visión que ahora tú tienes, para ti no existiría absolutamente nada a tu alrededor. Apenas lo que tú puedes tocar. Y eso es lo que produce el pecado, precisamente. Exacto. Pero da pena entonces que muchas personas, estando en la iglesia, entonces parece, Padre, conforme lo que usted me está diciendo, que falta esa luz en su vida. Para que entonces puedan reflexionar a través de esa luz y escudriñar su corazón y ver en qué están fallando. Y yo entiendo que a veces la misma conciencia, lo que le decimos conciencia, que quizás es el Espíritu Santo, es la que te va hablando y te va diciendo, no, actuaste mal y hablaste mal. Y tú en tu interior vas reconociendo en qué fallaste y en qué no has fallado. Por ejemplo, yo he optado un poco que lo que puedo entender en este tiempo es como de apartarme un poquito de todo el mundo. Y no es por nada. Mucha gente dice, ahora, las personas que son como muy espirituales, las personas que son como que son raras. No, es que a veces tú entras como en un momento de recogimiento. Que es preferible ni siquiera dialogar para no entrar en el pecado. Es lo que yo he podido percibir en mi vida. Cómo evitar contactos, rumores, para no caer sin querer en el pecado. Porque cuando usted viene a ver, está pecando sin darse cuenta. Efectivamente. No, no, no. Eso también es una gracia que te da el Espíritu Santo, ¿verdad? No rechazar a las personas, pero sí evitar el contacto tal vez frecuente y constante con personas que el mundo llama tóxica, ¿verdad? Personas que lo único que hacen es llevarte a pecar. Ya sea porque viven murmurando a todo el mundo, porque viven llevándote chisme, ¿verdad? Y eso justamente te lleva al pecado. O sea, que eso que tú señalas es una de las gracias que nos da precisamente el Espíritu Santo. En definitiva, ya aquí, es como dice el tema de hoy. Es tú convencerte de que eres una mujer pecadora. O sea, que no eres una santa. Exacto. Aunque tú, obviamente, estás esforzando por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por hacer las cosas bien, pero que eso no te exonera de muchos otros pecados en lo que tú caes a diario. Claro. Entonces, ese es el punto. Lo que tú señalabas de esos hermanos que tenemos en las comunidades, en nuestras parroquias, que no reconocen sus pecados, pues ellos necesitan la gracia del Espíritu Santo para poder convencerse. Ahora bien. Para poder decir. Sí. No, ahora bien. Yo digo, Padre, si eso somos nosotros, que vivimos en una lucha constante, porque todo el mundo quiere llegar a la santidad, al menos. El que está en la iglesia, nadie quiere pasar por el purgatorio. Y si pasa, que sea un momento como rápido, ¿verdad? Según lo que yo he leído y he escuchado. Entonces, todo el mundo lo que quiere es preocuparse por llegar a ser santo, aunque lo haga inconscientemente. Entonces, eso es como nosotros que estamos en esa lucha. Es que el Señor no me lo toma en cuenta, y por eso no quiero pecar. Pero aquellos que entonces están fuera, que ni siquiera se dan cuenta de todas las barbaridades que hacen. ¿Cómo? Bueno, yo sé que orando por ellos, pero no solamente basta nosotros orar por ellos, sino también que necesitan un cambio para que puedan entonces cambiar de vida. Y dejar de pecar, no quizá con ese pecado así mortal, pero aunque sea pecado de nieve, porque uno sigue pecando hasta que muere. Porque somos hijos del pecado, por herencia, por heredad. Pero quizás se convierta a pecar menos, porque ya lo hace de forma consciente. Efectivamente. No, es así. En definitiva, la conciencia es lo que te va permitiendo cambiar. O sea, la conversión parte justamente de la conciencia que tú haces de tu vida desordenada, de tu vida de pecado. O sea, mientras tú no tienes conciencia, o en otra palabra, la gracia del Espíritu Santo, pues tú no puedes ni reconocer tus pecados, ni mucho menos te interesas por cambiarlo. Así es que, Padre. Así que eso es lo que hay que pedir. Así es. Nos debemos a unos compromisos comerciales. Vamos a retornar y vamos a hablar del gusto. Vamos a ver cuántos somos justos. ¿Qué ustedes creen? Regresamos en breves momentos. Continuamos. De vuelta con todos ustedes en nuestro programa Miradas de Fe. Estábamos hablando del pecado, de reconocerte pecador. Y ahora nos toca hablar un poquito del gusto. Y decíamos, antes de irnos al corte comercial, ¿de quién es justo, Padre, en este mundo? Yo creo que nadie es justo, ¿verdad? No, indiscutiblemente. De hecho, la justicia, ¿verdad? O el nivel de justicia que estamos llamados a alcanzar, lo tiene precisamente el prototipo, el modelo, que es Jesucristo. Nunca en esta vida llegaremos a ser como es Jesús. Claro. Aunque hay algunos que se han acercado mucho a ese nivel de hombre justo o de mujer justa que deberíamos ser. Pero nunca en esta vida, lamentablemente, podemos alcanzar esa gracia en su totalidad. Por eso decimos que la conversión es un proceso constante, permanente de todos los días. No es que ya hoy yo hice una obra justa y ya por eso lo seré todos los días. Sino que yo tengo que esforzarme por serlo constantemente. Cada día irme, ir dando pasos a ese nivel de justicia, de santidad, al que estoy llamado como cristiano, como creyente y como imagen de Jesucristo, que es lo que somos tú y yo y todo aquel que se llama cristiano. Somos una imagen, representantes de Jesucristo. Por eso, Jackie, para alcanzar este nivel de justicia hace falta algo muy importante. Y es la aceptación de manera esperanzadora de ese juicio de Dios sobre nuestro propio pecado. Pero, ¿dónde está el problema, Jackie? Que tenemos muchos. Yo me incluyo, no quiero... Excluirse, porque es el padre. Exactamente, excluirme. En que no aceptamos, lamentablemente, el juicio de Dios en nuestras vidas. Y queremos nosotros, más bien, hacerle un juicio a Dios. O sea, no que Dios nos vea como el juez que es Él, ¿verdad? Y nos haga ese juicio al que estamos llamados. Sino que nosotros queremos desplazarlo, quitarle su lugar. O más bien, decimos, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Para decirme a mí lo que es bueno, lo que es malo, lo que yo tengo que hacer. Porque hay muchos que desafiamos a Dios, ¿verdad? Claro que sí. Hasta de manera inconsciente, pero cuando nos negamos rotundamente a hacer la voluntad de Dios, lo que decíamos hace un momento del decálogo, cuando nos negamos a aceptar los mandamientos de Dios, lo que le estamos diciendo es, tú no eres nadie para decirme a mí lo que tú tienes que hacer. Como muchas veces nosotros los hijos se lo hacemos a los padres. A ustedes los padres, muchas veces nos corrigen. Mira, que tú no puedes llegar tan tarde en la noche. O que ese novio o esa novia no te conviene. A mí no me digas nada, que tú no eres nadie. Tú no tienes a mí que darme consejos. No, padre. Y más allá, perdona que le interrumpa. Y más allá, yo he escuchado personas que juzgan a Dios. Porque hay muchos niños que mueren, que pasan hambre, que el mundo está diferente, que la mayoría está mal dividido el mundo. Unos son muy ricos, muy ricos, otros muy pobres, muy pobres. Y viven juzgando a Dios en todo lo que pasa sin nosotros conocer los misterios, porque Dios es Dios. Y nacimos, crecemos y morimos. Y el mundo va a seguir igualito. O sea, vimos el mundo hecho y ya. Y vamos a morir y el mundo va a seguir. O sea, solamente Dios conoce los designios. Efectivamente, Jackie. Y en esto es clave, ¿verdad? No solo aceptar ese juicio de Dios en nuestras vidas, sino tener esperanza. Porque otro caso que se da con mucha frecuencia en nosotros es que el pecado nos lleva a un derrotismo en el que decimos, bueno, ya la sociedad es así, ya estos políticos son así y aquí nadie va a cambiar. O es que mi familia es así, o es que mi esposo es así. O sea, que a veces el pecado de los demás nos lleva, nos quita la esperanza. Y nos quita la fe que deberíamos tener en que el otro puede cambiar, puede ser mejor. Y esto pasa también con, por ejemplo, los presos. A los presos, una vez tú caes preso, es como que ya tú quedas con una marca donde todo el mundo desconfía de ti. Donde nadie te da el beneficio de la duda de ver si tú puedes cambiar, si puedes ser mejor. Entonces, por eso no solo consiste en aceptar que yo soy pecador, en aceptar que Dios me muestre mis pecados, sino también ver mis pecados con esperanza. O sea, saber que aunque soy pecador, yo estoy llamado un día a superar mis pecados. Aunque los demás son pecadores, también ellos están llamados a superar sus pecados. Aunque vivimos en un mundo que está dominado por el pecado, porque bien lo decía Jesús, que el príncipe de este mundo es el diablo. Que la vivimos en un mundo donde la fuerza del mal tiene gran connotación, pero que eso no nos lleve a perder la esperanza, a pensar que el mundo no puede cambiar, a pensar que no podemos ser mejores, a pensar que no podemos arrepentirnos de nuestras faltas. Y esto es muy importante, Jackie, porque hay muchas personas, y a mí mismo a veces me pasa esto que me cuesta creer en el cambio del mundo y de la sociedad, de los demás. O sea, son tantos los pecados, ¿verdad? Que uno ve tanta la maldad que hay en el mundo. Tiene que confiar. Efectivamente, o sea, que está como esta mezcla de, yo sé que puedo cambiar, yo sé que el mundo puede cambiar, pero me cuesta creer que realmente eso vaya a suceder. Y de esto, pues nosotros tenemos que liberarnos, porque recordemos que esta es una actitud, la actitud derrotista delante del pecado, la produce el mismo pecado. Eso le iba a decir, padre, porque entonces si no creemos que podemos cambiar, es porque no creemos que puede actuar Dios en nuestras vidas. Entonces, si no creemos en que Dios puede actuar en nuestra vida, no estamos creyendo en Él y también estamos cayendo en el mismo pecado, ¿no? Efectivamente, claro que sí. Claro que sí. De hecho, el pensar que yo no puedo superar mis pecados, es poner en juicio el poder que tiene la gracia de Dios para poder cambiarme, transformarme. Claro. Cuando tú dices, yo no puedo cambiar, pues tú le estás quitando todo poder a Dios. Exacto. Obviamente tú, con tus fuerzas, no puedes cambiarte, pero sí la gracia de Dios. Muchas veces vemos personas, perdona que me interrumpa, padre, esas personas que usted decía, grandes intelectuales, que a veces su misma inteligencia no le llena. Entonces, viven con ese vacío. Y en esa búsqueda caen, entonces, los pies de Jesús. Y entonces, ahí es que el Señor le muestra por donde, como decimos nosotros. Ellos pueden ver sus propias miserias y de ahí cuando ya viene la oportunidad de que pueden arrepentirse y pueden cambiar y ayudar con ese intelecto a una mejor sociedad porque aporta y aporta para el bien y ya aporta de una manera diferente con un corazón transformado. Así mismo, es así. Bueno, Jackie, el tiempo se nos está agotando. Así que vamos, ¿verdad?, a recordarle a todos los hermanos que nos están siguiendo que estamos en este itinerario de iniciación a la vida cristiana. Estamos en el cuarto bloque de este itinerario. Estamos en el tema número 23, donde estamos hablando de justamente cómo el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos ayuda a descubrir, a convencernos de que somos pecadores, que es un paso importante para el proceso de conversión. Reconocer primero mi pecado para luego entonces ponerme en camino hacia la conversión y poder cambiar primero yo para cambiar luego mi entorno y que cambie de este modo la sociedad. Así que yo espero, Jackie, que este tema a las hermanas que nos han escuchado haya sido tan provechoso como nos ha sido a mí y yo sé que a ti también para descubrir estas cosas. Y sobre todo, yo espero que nos vayamos, ¿verdad?, nos despidamos de este programa con la esperanza de creer realmente que este mundo pecador, pues algún día cambiará. Claro que sí. Y para poder cambiar este mundo pecador, como dice el Padre, tenemos que empezar por nosotros mismos a cambiar. Somos parte de la sociedad y si nosotros fuera menos personas, estamos dentro de este mismo mundo. Entonces tenemos que luchar para formar un mundo mejor. Si te reconoces pecador y aparte de eso, colaboras con otra persona, con tu semejante a descubrir sus pecados o por lo menos ayudarle a saber que también es pecador y solamente a la luz del Espíritu Santo puede abandonarse y puede percibir y ver en qué puede fallar. Eso es una gran ayuda también para la sociedad porque juntos somos más. Así es que nos despedimos hasta una próxima entrega. A mí me encantó este tema de hoy. Nosotros en la próxima semana continuamos con el tema número 24. La experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria humana. Así es que ya ustedes saben que contamos con todos ustedes que son la materia prima de este programa. Dios les bendiga grandemente y proteja su corazón. Nuestro programa Miradas de Fe se destine por el día de hoy. Con ustedes, como siempre, su amiga y hermana en Cristo, Jesús, Jackie Muñoz Cabrera y conmigo el Padre. Victoriano de la Cruz. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Gracias.